Bueno, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas acá en Mundo Ceneice. El día de hoy vamos a poder estar hablando con Hernán García, que es el DTF Sal, actualmente de Boca Juniors. Así que vamos a poder charlar un poco de la actualidad del plantel, cómo se viene preparando, cómo fueron siendo los entrenamientos en esta cuarentena, y con todos los proyectos a futuro. Y obviamente también con respecto a la trayectoria como jugador de Hernán. Así que ahora en minutos ya se va a estar uniendo, y vamos a poder estar conversando con él. A ver, aquí está entrando. Hola Melisa. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muy alegro. A ver, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo venís llevando esto de la cuarentena? Bien, ahora mejor que estamos entrenando, así que no es normalidad completa, pero se acerca, ¿sí? Después de seis, siete meses de cómo veníamos, esto la verdad que fue un baño de algo bueno, poder volver a hacer lo que nos gusta. Claro, por suerte sí, ya pudieron volver a los entrenamientos. Bien, pero retrocediendo un poco a los meses anteriores, ¿cómo fueron llevando los entrenamientos? ¿Cómo plantearon las rutinas? Imagino que no es lo mismo capaz tener la cancha que entrenar desde tu casa. No, no, obviamente fue completamente diferente y fue una aventura que fuimos descubriendo un poquito semana a semana, mes a mes. Nunca, no teníamos experiencia en este sentido, creo que nadie la tenía de una cosa así. Ni siquiera las vacaciones, o son tan largas, o una lesión de algún jugador, pero bueno, fuimos aprendiendo un poco entre todos, el grupo de trabajo, mismos los chicos. Cuando empezó pensábamos, creo que como todos, que iba a ser algo de semanas o de poquito tiempo, entonces uno iba con la cabeza poniéndose esos pequeños pasos, decía, bueno, dentro de tres semanas, dentro de cuatro, dentro de cinco, es algo provisorio. Empezamos con un montón de entusiasmo y después el entusiasmo fue subiendo y bajando durante toda la cuarentena. Creo que un poco como nos pasó a todos en cada una de las profesiones. Obviamente la nuestra tiene un componente físico que intentamos, sí, nunca abandonar. Por suerte el profe fue muy bueno en eso, en mantener el entusiasmo en los chicos. En contagiarlo. Y bueno, no paramos nunca de entrenar, la verdad. Sea de manera virtual, con seguimiento, o sea, así por plataformas digitales. Nos conectábamos todos juntos. Aproveché también yo un poquito de vez en cuando para entrenar con los chicos. Y después hacíamos una semana con Coco, con mi ayudante, hacíamos una reunión que tenía más que ver con lo técnico, lo táctico, viendo un poquito cosas. Teníamos poquitos videos nuestros porque habíamos jugado solo dos partidos, más los amistosos. Pero bueno, siempre nos rebuscábamos ahí para vernos, para hablar un poquito de lo que nos gusta, de charlar con los chicos, ver cómo estaban. Así que siempre estuvo el contacto presente y los entrenamientos nunca dejaron de estar. Bien, y esto que me comentabas de los altibajos, ¿no? ¿Cómo jugaba lo emocional de estar encerrado? Pero a la vez se mantenían activos, pero obviamente no era lo mismo. ¿Cómo jugaba en ese caso la cabeza? Y sí, porque también ahí encontrás un montón de realidades diferentes, ¿no? Quien vivía solo en un departamento muy chico, o quien estaba por ahí acompañado con la familia, yo en mi caso, ¿no? Con mi mujer y mi hija, entonces te da otro, ¿no? Que estás ahí en contacto, pero también teníamos algunos que estaban completamente solos y no es fácil. Y como te decía, un poco nos intentábamos contagiar entre nosotros del cuerpo técnico, porque hemos tenido mejores periodos y que decíamos, bueno, aflojemos con los entrenamientos, o hagamos esto, lo otro, entre nosotros, para tratar de transmitir a los chicos siempre esa idea de que el profe siempre les decía, bueno, falta un día menos. Y no sabíamos cuándo iba a terminar, pero siempre faltaba un día menos. Así que, como te digo, el entusiasmo del profe ayudó mucho, mucho en esto. Y después el contacto con ellos, tratamos de tenerlo siempre preguntando, ¿no? ¿Cómo estaban? ¿Qué necesitaban? Hemos tenido también algunas charlas individuales con algunos durante la cuarentena, porque, bueno, de eso se trataba, de estar. Hubo días que era yo el que no estaba tan bien, y algún día otro, y entre todos. Nos unió un poco esto, y vernos las caras por ahí, vernos las caras y correr un ratito y transpirar un rato, era una manera útil o buena de sentirse activo, de sentirse que por lo menos seguíamos haciendo algo. Claro, porque no sé, virtualmente, pero podían acompañarse todos juntos en este momento. Y ahora, por suerte, volvieron a los entrenamientos ya de forma presencial. ¿Cómo encontraste a los jugadores, al equipo, cómo lo ves? La verdad que es una alegría para todos, para todos los integrantes del grupo Volver, fue, como te decía, esa sensación faltaba, y uno, después de tanto tiempo también, hoy hablábamos con los chicos y algunos me decían, uno se olvida de lo que por ahí necesitaba esto, el volver a sentir, porque quieras o no, ellos son deportistas de toda la vida, y vienen haciendo esto desde siempre. Así que fue muy bueno, fue muy bueno. Obviamente, teniendo en cuenta, y un poco yo personalmente lo subestimé, lo que esto produce, el tanto tiempo, que por más que entrenáramos, no dejábamos de entrenar con un bidón, y en un espacio reducido, y volver a la cancha, primero con el tema de la ansiedad y las ganas de volver, pero también todo lo que implica desde lo físico, volver a reajustar el cuerpo de los chicos. Lleva tiempo, lo sigue llevando, ya recién ahora que vamos en la cuarta semana, nos miramos con coco y empezamos a notar que están mucho mejor, que se adaptan mejor a los entrenamientos, que soportan mejor las cargas y los estímulos, pero las primeras dos semanas de ellos se miraban y no lo creían, se caían, se tropezaban, todas estas cuestiones que tienen que ver con la falta de costumbre de los estímulos. Más allá que son chicos, yo siempre les digo que parece que nosotros que ya no jugamos más y somos un poco más grandes cuando vamos a jugar con amigos, y la cabeza piensa algunas cosas y el cuerpo no da, bueno, a ellos les está pasando un poquito eso a los 20 y pico de años que no están acostumbrados. Pero bueno, despacito, con muchos cuidados, tratando de evitar las lesiones, las sobrecargas, porque sabemos que es un riesgo grande, entonces tratamos de acompañarlos, de tener mucha charla con ellos para saber sus sensaciones, porque como te decía, esto también es todo nuevo, y llevándolos de a poco. Creo que ya en esta cuarta semana ya los notamos mucho mejor, así que bien, estamos contentos. Y hubo jugadores como Kiki y Pablo, si no me equivoco, que se sumaron un poco más tarde, ¿no? Sí, hubo un problema ahí con el tema de los vuelos, porque los vuelos estaban cancelados desde el sur, no fuimos los únicos, muchos chicos de Ushuaia y de Río Grande que venían otros equipos también tenían el mismo problema. Así que sí, se reincorporaron la semana pasada y por suerte ya los tenemos a disposición. ¿Y ellos a nivel ritmo cómo están? A la par del grupo que empezó un poco antes. Mirá, Kiki en Ushuaia tuvo, ellos por diferentes tipos de contagios y de cosas que había en la ciudad, Kiki ya había estado haciendo bastante más actividad que los nuestros, entonces Kiki está bien, está bien, está ya con un poquito más de ritmo que los demás, porque venía entrenando allá. Pablo en Río Grande no, estaba un poco más como nosotros, pero llegó igualmente muy bien, muy bien desde lo muscular, en cuanto a preparación lo vi muy bien, así que, bueno, este tiempo ellos y también se sumó a Agustín Maldonado, que es un chico de tercera que lo integramos para que nos dé una mano, entonces, bueno, lo estamos arrastrando un poquito a ellos que se adapten al ritmo que ya tenían los otros, pero bien, muy, muy, muy bien. Uno o dos días les costó un poco, pero ya esta semana, hoy los vi, la verdad que bien, estamos contentos. Bárbaro. Bueno, y corriéndonos un poco de la actualidad del plantel, te quería preguntar más a vos por tus inicios, digamos, cómo fue que nació esta pasión del futsal, o de dónde viene esta pasión del futsal. Y mirá, nació cuando era chico, en mis 14, 15 años creo que arranqué, en esa época el deporte no estaba tan desarrollado seguramente, y no había tanta difusión del deporte, era un deporte que estaba creciendo, es un deporte que acá en Argentina, la liga de AFA nació a fines de los 80, así que bueno, estábamos ahí casi apenas arrancando. Y bueno, fue el momento, ¿no? Cuando uno deja el babi, jugaba en cancha de once, y surgió por amigos, acá por la zona, yo soy de zona norte, y bueno, vamos acá, está empezando un club, hay pruebas, y así arranqué, así arranqué, después algunos años convivió el fútbol y el futsal, en mi carrera, hacía las dos cosas, mientras seguía estudiando, después cuando ya empezó el futsal a ser un poquitito más serio, y veía que era un camino que por ahí podía recorrer mejor que el fútbol, dejé el fútbol y me dediqué de lleno al futsal, y bueno, de ahí no paré, de ahí no paré, ya ahí estamos hablando del año 97, 98, y bueno, en el 2000 ya me fui a Italia, estuve 15 años, y bueno, hasta que volví, jugué un tiempito más acá, y ya me retiré para dirigir. ¿Cómo fue esa transición de ir a Italia? ¿Cómo surgió? ¿Qué diferencias viste capaz en el futsal nacional con respecto al de Italia? Y mira, el futsal acá todavía era muy amateur, muy un hobby, y bueno, a través de la selección, de compañeros que ya se estaban yendo, en esos años empezaron muchos jugadores de la selección de Italia, vinieron a buscar a varios, a Carlos Sánchez, a Esteban González, que fueron los primeros en el 98, y bueno, ellos fueron los que nos fueron después de a poquito llevando a los demás, yo me fui en el 2000, y el cambio fue grande, sí, fue obviamente grande, yo con 21, 22 años apenas cumplidos, salir del país a irte a vivir a otro lugar, a una cultura diferente, sin conocer a nadie, y saber qué te encontrabas, no es como ahora que la información está más accesible, en ese momento, imagínate que en Internet recién estaba alguna cosita, la comunicación era otra, no teníamos celulares para estar todo el día hablando, ni WhatsApp, ni nada, entonces era un poquito una aventura a ver qué te encontrabas, y bueno, más allá de eso y de lo inicial, de lo difícil de adaptarse los primeros tiempos, estando muy solo, no conociendo un idioma, después fue una experiencia muy buena, la verdad que tengo recuerdos y tengo muchos amigos, y la pasé muy bien en 15 años. ¿Alguna anécdota que te acuerdes allá en Italia, que te haya marcado capaz en tu carrera? Sí, hay un montón, nunca me voy a olvidar del día que me fui, que hablé con el que era en ese momento, después lo entendí, en ese momento mucho no entendía, hablé por teléfono con el director deportivo, y claro, me esperaban en una estación de tren, yo llegué a Milano en avión, y de ahí me tenía que tomar un colectivo solo, salir de la estación, de la terminal, y tomar un colectivo, irme hasta una estación de tren en Torino, y me acuerdo que me había dicho que estaba vestido de rosa, claro, y yo buscaba a alguien vestido de rosa, y quería decir que estaba vestido de rojo, entonces, porque roso en italiano es rojo, entonces, llegar, primero que hacía, era agosto, y allá hacía mucho calor, y yo me fui de acá recontrabrigado, llegar ahí a buscar a alguien que no sabía quién era, muerto de calor, con una valija que pesaba un montón, y bueno, son esas pequeñas cosas que uno siempre se acuerda, que después se acuerda con una sonrisa, pero tampoco lo viví de manera, no lo sentía como algo difícil, tenés 22 años y tenés ganas de hacer todo, pero bueno, hoy te pones a pensar y decís, en ese momento sin comunicaciones, sin teléfono, irte así y buscar a alguien, no es algo simple. Claro, totalmente distinto. Claro, claro, hoy sería más fácil porque, no sé, uno seguirá mandando mensajes, está ahí, está en contacto, para llegar y no saber a quién buscar, y buscarlo vestido de rosa, y estaba vestido de rojo, y bueno, pero con una sonrisa siempre. Muy bien. Y en el ASTEP, ¿sabes que fuiste ayudante técnico? Fue tu primera experiencia, digamos, en lo que es dirigir. Sí, sí, el último año de mi carrera, nosotros ya teníamos, con mi familia, con mi mujer, ya teníamos decidido volver, para que mi hija empiece la escuela acá, y bueno, el último año, el club me propuso, me retiró, en pocas palabras, fui a tratar mi negociación como jugador, y salí con una propuesta de, de ser asistente, de ser ayudante de Tiago Polido, un entrenador portugués, y bueno, era una linda oportunidad, en un club donde yo ya hacía dos años que estaba, una ciudad donde estaba muy cómodo con la familia, donde había encontrado gente, gente que manejaba el club, increíble, desde el presidente, hasta todos los integrantes del club, y mismo en la ciudad, con amistades, y con gente que nos llevábamos bien, y a pesar de que tenía un poquito todavía ese fuego, y ganas de jugar, era una buena propuesta, con un entrenador muy, muy capaz, una persona que me enseñó mucho, entonces bueno, acepté, acepté la posibilidad de trabajar con él, y estuve, estuve una temporada entera, ayudándolo, y bueno, me retiraron, después igual volví acá al club, y fue los últimos seis meses, y me saqué las ganas, pero fue una buena, me sirvió mucho, me sirvió mucho para lo que hago hoy, estar al lado de Tiago, aprender, me formó mucho ver las cosas desde el otro lugar, con una persona ya con experiencia y preparada, entonces, todo lo que es la organización, la planificación, la parte, la cocina del restaurante, vivirla, todos los días, me ayudó, así que creo que, aunque en ese momento sufrí mucho, estuve un año luchando por la decisión que había tomado, pero mirando a la distancia, a la distancia creo que estuvo bien, y que me sirvió. Claro, cuesta, ¿no? Uno capaz, hay como director, técnico, como ayudante, ve al equipo jugar, me imagino que le dan ganas, meterse en algún momento. Y más que nada cuesta cuando, yo no estaba totalmente preparado, yo sabía que era algo que quería hacer, pero en ese momento, como fue así textual, yo fui a sentarme con el director deportivo, a ver si renovaba el contrato o no, o a tratar mi contrato, y salí con una propuesta para ser entrenador, entonces, ahí es todavía más duro el golpe, no es que ya estaba preparado mentalmente, en vez cuando lo hice acá en Boca, lo tomé con total tranquilidad, ya fue otra cosa, y ya no tenía esa necesidad todavía de estar adentro y no afuera, entonces, ahí ya lo hice totalmente relajado, y ahí no lo sufrí, pero ese año de Asti, sí, sí sufrí, como decís vos, entrar a la cancha, y que empiecen a entrar en calor, ese momento final de vestuario, entrar, escuchar a la gente, y vos estás con un saco, una corbata, que a veces ya vamos a usar un corbata allá, y con zapatos, y bueno, sí, costó, costó, no es fácil. Y acá en Boca, ¿cómo fue también esa transición de pasar de jugador a director? No, como te digo, fue un poco, fue mucho más natural, acá fue, fue gracias a, a Cristian, a Cristian Meloni, en ese momento Cristian todavía era el entrenador, y, y bueno, ya, cuando, cuando estaba terminando la temporada, durante esos seis meses, charlábamos mucho con Cristian, obviamente mucho, Cristian, yo era más cercano a la generación de Cristian, como, como edad, porque Cristian es un poquito más grande que yo, es más, hemos sido compañeros, compartimos planteles, muchos años antes, pero, pero, yo era más cercano a la generación de Cristian, que a la generación de los jugadores, por edad, entonces, estaba mucho en contacto con él, charlábamos, intercambiábamos, opiniones de, de, de lo que era, ¿no? el trabajo y ser entrenador, más con la experiencia que, que yo traía de, de Italia, también, y, bueno, final de esa temporada, ya algunos equipos me, me habían, me habían contactado para, para, para ser entrenador, y, se lo comenté a Cristian, y en ese momento Cristian me dijo, esperá, no, no arregles con nadie, y, bueno, él, junto con, con Esteban Pisi, que estaban, no, Esteban era el, era el profe, que hoy es, el, el director de deportes del, del club, en ese momento, los dos me, me, me plantearon la posibilidad, Cristian ya llevaba un periodo de, el más exitoso de la historia de Boca, pero, pero eran, nueve, nueve, ocho, nueve años de, ya, ya se había generado un poco un desgaste con, con el plantel, y él creía que necesitaba, eh, un cambio, una renovación, entonces, eh, él fue el que me propuso, junto, junto con Esteban, de, de, de ir a plantear a los dirigentes la posibilidad de que, de que sea yo el entrenador el año siguiente, y, fue, fue muy natural, la verdad que, que, que fue una decisión, fácil, fácil, porque, porque también Cristian se quedaba a trabajar conmigo, y, y es un, un gran entrenador, y una persona que, que admiro un montón, eh, lo mismo que Esteban, entonces, era un grupo que ya estaba, ya estaba, dentro del club, y conocía el club, y me podían ayudar, y me podían guiar en un montón de cosas, y, y saber que iba a dirigir al mejor equipo de Argentina, entonces, no, no había mucho para pensar, la verdad. bien, y en el medio hubo como un, corte en el que fuiste manager, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese rol? Sí, después de, 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 de tres temporadas, las primeras tres, sí, donde, bueno, logramos ganar, ganar cosas, pero, pero el último año habíamos armado, la verdad, que un equipo muy competitivo, para ir a jugar, la Copa Libertadores, eh, y, bueno, en un año donde, yo creo que, que tuvimos todo para terminar bien el año, pero, bueno, esto es deporte también, y las cosas a veces no se dan, y, 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 y bueno, perdimos una semifinal con San Lorenzo, eh, pudimos ir a jugar la, la, la Liga Nacional, la Primer Liga Nacional, y, y también creo que habíamos hecho las cosas bien para, para ganar la Liga, un partido, creo que habíamos sido, superiores a la Ñata, la terminamos perdiendo, y, y, bueno, se había generado un poco, ¿no? Después de, de tres años no ganar, y, y se planteó la posibilidad de, de, de que yo dé un paso acostado, de que, cambie el rol dentro de la estructura del club, eh, y, bueno, en ese momento, Armán Basile estaba, estaba dándome una mano a mí, dentro, dentro del cuerpo técnico, y, y yo desde, ya desde otro rol, le propuse, eh, la idea de, que sea él el entrenador, que se quede, él, él no quería, pero, pero a mí me parecía que era una persona muy capaz para estar al frente del grupo, y, 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 y hacerse cargo de, 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 de ese año, entonces, bueno, yo, yo pasé a, a un rol más de, de manager, de coordinador de la disciplina, que hacía mucho tiempo que, que no estaba dentro del club, y se necesitaba porque hubo un crecimiento muy grande dentro de la disciplina, hubo, el, el, el año, el año pasado se creció mucho en cuanto a cantidad de practicantes y socios dentro del club, entonces, bueno, se necesitaba alguien para, para coordinar y, y manejar un poco todo eso, entonces, me alejé, y, y, Hernán fue, fue el entrenador toda la temporada, toda la temporada, salvo el final ahí, que, que Hernán decidió irse al final, y, bueno, con Cristian dimos una mano, para terminar lo que era, un partido de desempate, y, y, y la liga, y la liga nacional, eh, pero bueno, una, una linda experiencia, ver las cosas desde otro lugar, otro tipo de, de gestión y, y, y trabajo, y, bueno, y este año me, me propusieron de nuevo, con un plantel nuevo, estar a cargo del grupo. Y, volviendo al lado de DT, había sido nominado uno de los, diez mejores, DT, sí, eso, eso es un premio que se da hace muchos años, que lo da un, un sitio internacional, que es Futsal Planet, eh, y, bueno, ese año, ese año era el año de, que Argentina, después que Argentina fue campeona del mundo, fue, fue el 2017, eh, y nosotros ganamos el título de liga acá de Argentina, era, era, era tal vez lógico que el entrenador campeón de Argentina, esté nominado en esa lista de diez entrenadores, no deja de ser anecdótico, pero, pero bueno, siendo Argentina campeona del mundo, y, y siendo nosotros la liga del equipo campeón del mundo, era lógico que, que, que el entrenador campeón, porque generalmente estas cosas, siempre van atrás del resultado, ¿no? y bueno, el que le tocaba ganar ese año, iba a estar en esa lista, y bueno, me tocó a mí. Bien, y fueron también, eh, subcampeones, de, de la Copa del Mundo, y que habían realizado un festejo en, en el Quinquela, con varios chicos de la Boca, ¿cómo fue esa actividad? Sí, eso, eso fue el año pasado, cuando, cuando Hernán era el entrenador, fue, fue, la Copa Intercontinental, en Tailandia, yo, yo estuve, estuve allá con ellos, acompañando el plantel, en el rol de, 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 de manager, y sí, la verdad que fue una experiencia, una experiencia increíble, para, para el club, creo que para, para el futsal argentino también, eh, y, 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 y sea Hernán, que los chicos, hicieron un torneo, increíble, ¿sí? Jugando contra, contra el campeón de Tailandia, que es un equipo muy competitivo, con brasileros, eh, ganándole, después también, en una semifinal con el Barcelona, que es el, tal vez el mejor equipo del mundo, actual campeón de Europa, eh, y también se le ganó esa semifinal de Barcelona, y se perdió la final con el Magnus, por nada, por nada, la verdad, porque, eh, Boca estuvo en ventaja, casi todo el partido, nos empatan al final, y después, por penales, y, bueno, terminamos perdiendo, lamentablemente, ahí por penales, pero fue, fue un torneo muy bueno, eh, abrió muchas puertas a nivel internacional, porque ver ahí, Boca entre medio de, de esos equipos, aparte también estaba, el Corinthians de Brasil, había equipos, eh, muchos equipos de Asia, equipos de Irán, eh, que son todos equipos internacionalmente muy, muy fuertes, y estar ahí, competir, y demostrar que, que Boca y el futsal argentino, sigue siendo, competitivo, fue, fue muy importante. Y, y hablando de eso, ¿cómo es el futsal nacional, capaz, o la importancia que le dan los clubs? Si bien Boca es un, club grande, y capaz le da, muchas herramientas, a todo lo que son sus deportes, pero a nivel nacional, digamos, o capaz otros clubs, que no son tan grandes como Boca, digamos. Y mira, hubo un crecimiento muy grande, en los últimos años, ¿sí? Hablando de, 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 de mis años, y de los tiempos que he jugado acá, el crecimiento fue, fue muy grande. Obviamente faltan pasos por dar, hay que acercarse un poquito más a, 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 a ser profesionales, hoy, la cantidad de chicos que pueden vivir de estos, de, de esta disciplina, no son, no son tantos, ¿sí? Pero, pero los clubes intentan, intentan mucho, creo que, creció mucho, la, la base de practicantes, o sea, la cantidad de chicos que hoy juegan futsal, y juegan futsal porque quieren jugar futsal, eh, aumentó, antes eso no pasaba, antes éramos, un poquito, el descarte del fútbol, hoy no, hoy ya me parece que, que los chicos se acercan a nuestra disciplina, sabiendo lo que van a buscar, y sabiendo que pueden, pueden encontrar un deporte que les puede, les puede dar una, una profesión, y eso, eso es mucho, obviamente, hay, hay muchas cosas todavía por mejorar, las estructuras, creo que es lo que más lejos estamos, a nivel internacional, las canchas, ¿no? Los lugares donde, donde, donde se juega, donde se entrena, eh, pero bueno, de a poquito, año a año, se van dando pasos, ya muchos equipos, eh, tienen cuerpos técnicos, más numerosos, muchos entrenan a la mañana, como entrenamos nosotros, como te decía, jugadores que se pueden dedicar a esto, y que pueden, ya, no ser, ¿no? Trabajo y a la noche voy, entreno un rato, o sea, son chicos que se dedican, ¿no? con todo lo que llamamos el entrenamiento invisible, que, que se, se cuidan, se alimentan bien, eh, descansan, eh, bueno, un montón de cosas que hacen que, que después a nivel internacional, eh, podamos salir a competir, si no solo a nivel, eh, selección, sino también a nivel club, creo que, que, estamos por el buen camino, hay, hay cosas por hacer, pero siempre, cada año hay, hay, hay mejoras, lo que, lo que es importante. Y, con respecto al futsal femenino, si ves el mismo, el mismo crecimiento. Mirá, la verdad que no, no conozco en profundidad, el futsal femenino, y, y me cuesta darte una opinión, porque, creo que sería mejor que lo de alguien que está desde adentro, lo que sí veo es, 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 es lo que decía un poquito del masculino, con las chicas también, me parece que está pasando mucho, ¿no? La cantidad de chicas que hoy lo practican, y cada vez están empezando más chiquitas, o sea, creo que este año que pasó, estaba la obligación, no, hasta, hasta quinta división, me parece, y ya están empezando a aumentar la cantidad de, de chicas y de edad, las, las categorías formativas, y, y, y veo que en los clubes cada vez hay más, bueno, nosotros este año, por suerte, bueno, con todo esto que pasó, casi ni arrancaron, pero este año, por suerte, pudimos hacer volver, ¿no? el femenino al futsal, que hacían un montón de años que no estaba más en el club, y no solo una liga, sino también una liga paralela, con muchas chicas chiquitas, que, que me parece bueno, yo hoy veo, un movimiento femenino que está creciendo, me parece a ritmo más grande que el masculino, seguramente, hablo en general, no tanto en particular, cuanto a la liga, veo que hay muchas más chicas que juegan, antes por ahí, ¿no? Estaba, era más complicado encontrar el espacio, o no estaba tan bien visto, y hoy me parece que, ya la mentalidad de todos, cambió, y permite encontrar esos espacios, y cualquier nena, de cualquier edad, que tenga ganas de jugar futsal, va a encontrar un lugar, en Argentina, para poder practicarlo, me parece, y eso, está buenísimo, hay un montón de escuelitas de futsal, que integran varones y nenas, creo que es una buena época, para las chicas que les gustan jugar futsal, años atrás no lo era, y lo tenían que hacer, o no lo podían hacer, o no encontraban ámbitos, o lugares, hoy me parece que ya es, ya no es un problema, es jugar, otro deporte, por ahí, más, no sé, reconocido con las mujeres, o jugar futsal, es exactamente lo mismo, pueden jugar al vole, o jugar al futsal, o jugar al hockey, o jugar al futsal, y está buenísimo, porque eso va a crear, creo que se empieza ahí, después las competencias se irán mejorando, los torneos se irán mejorando, cada vez las chicas van a ser mejores, van a estar más formadas en nuestra disciplina, muchos entrenadores específicos también de femenino, veo, y entrenadoras también, yo doy cursos para entrenadores, y todos los años tengo, tres, cuatro, cinco, cinco chicas que se van a formar, para ser entrenadoras, así que bueno, me parece que es el futuro, es el presente y el futuro, me parece, femenino. Me comentabas esto de que dabas cursos de entrenadores, ¿cómo es tu día a día, digamos? Sí, es una escuela de entrenadores que se llama CEFA, ya desde que llegué, empecé con el curso, con el curso de formación, así que, bueno, ahora estamos dos veces por semana, por ahora, solo de forma virtual, con todo esto, antes lo hacíamos siempre presencial, y ahora, bueno, nos fuimos adaptando también, y hace unos meses que arrancamos con, con las clases virtuales, así que los sábados a la mañana, y los lunes a la tardecita, estoy con dos cursos, tenemos primer y segundo año, y bueno, y ahí estamos todos los años con grupos, este año son en total casi 120 entrenadores de primer año, más los de segundo, y la verdad que está buenísimo, a mí me encanta, me gusta, me gusta charlar un rato con todos los entrenadores, contarles un poco mis experiencias, mis vivencias, mi visión de este deporte, y bueno, salen lindas charlas, nos podemos pasar horas charlando de los que nos gusta, nos podemos pasar horas charlando del futsal, así que estoy muy feliz por eso, la verdad que encontré en eso, en algo que no pensaba, el transmitir, encontré algo que me gusta y me siento cómodo, y así que es algo bueno, durante mis semanas, que corta un poquito lo del club, y hace que conozca un montón de gente, muchos entrenadores, muchas realidades, porque obviamente ahí no hay solo entrenadores de afa, sino hay de realidades de todo tipo, como te decía, de masculino, de femenino, de chiquititos, de grandes, de diferentes ligas, de ligas más competitivas, menos, del sur, del norte, y ahí estamos tratando de un poquito entre todos, formarnos. ¿Qué consejo le darías capaz tanto a alguien que quiere ser de té de futsal, o algún chico o chica que se quiere dedicar al futsal, y que no se anima capaz a iniciar en esto? Mirá, para los deportistas creo que es un deporte que abre muchas puertas, o sea, las puertas están ahí, están accesibles, no es por ahí como algún otro que, el fútbol es mucho más difícil, acá no es complicado, nosotros estamos muy ligados a los clubes de barrio, entonces, está ahí, está la vuelta de casa, no es tan difícil encontrarlo, y a cualquiera que lo quiera practicar, yo le voy a hablar bien, porque es un deporte que a mí me formó, y amo, y me apasiona, entonces, creo que es divertido, creo que nos tiene siempre ahí muy activos, nos ayuda a pensar mucho, a pensar muy rápido, se la pasa bien, creo que es un ambiente bueno y sano, en general, en todos los lugares, se encuentran buenos grupos, buena gente también, en que quiere trabajar, hay un poquito, la mentalidad de, de querer formar estas cosas dentro de nuestra disciplina, y me parece, me parece muy bueno, y yo con los entrenadores siempre, siempre aconsejo que se formen mucho, me gusta, me gusta que, que entre todos, estemos ahí, estimulando esto, pasando mucha información, por ahí los que tenemos el privilegio de estar en posiciones, no sé, llamémoslas mejores, o como quieras, pero bueno, que tuvimos la suerte de tener, por ahí, vivencias diferentes, de estar continuamente transmitiendo, todo lo que sabemos, todo lo que podemos, y a los que están acá, y quieren aprender, golpear puertas, formarse, 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 estudiar, me parece que, que es el camino, conocer nuestra disciplina, porque todavía nos falta un montón de estudio, y de formación, desde el lado de los entrenadores, estamos recién arrancando, recién, no, pero hace, hace poco tiempo, con respecto a otros, otros países, que tienen más años que nosotros, entonces, me parece que va por ahí, invertir tiempo, hay veces que uno va a tener que invertir también plata, en la formación, y si no, por lo menos tiempo, tiempo ver, ver partidos, analizarlos, tratar de charlar con gente, eso, eso no hace falta, ni siquiera inversión económica, pero, pero hay que estar, tiempo hay que invertir seguramente, para la formación. Bien, y ya para ir cerrando, más o menos, quería consultar, cómo ves, primero, el plantel actualmente, y cuáles son los objetivos, que se trazaron, como cuerpo técnico, para esta nueva etapa, estamos, después de todo este, para ti. Y mirá, ahora, las evaluaciones son difíciles, porque realmente, apenas habíamos arrancado, y, y las evaluaciones, tienen que ver más, con cómo entrenan los chicos, lamentablemente, y, y en eso, estoy súper feliz, súper feliz, un grupo, encontré en estos chicos, un grupo, eh, fantástico, predispuesto, con ganas, con las orejas abiertas, cada vez que hablás, cada vez que entran a la cancha, se matan, eh, hay veces que lo tenés que parar, porque ellos quieren seguir siempre, eh, así que estoy, estamos, estamos muy, muy felices, en ese sentido, eh, y, y como, como objetivo, nosotros, obviamente, desde el club, claramente, este año hubo una, una renovación del plantel, en cuanto a, a, un poco, a generar cambios, y nuevas dinámicas, porque, bueno, veníamos de muchos años, eh, con continuidad, de, 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 de muchos años, y, y creíamos que era el momento de, de empezar, ¿no? A generar estas nuevas, nuevas energías, a veces, sabemos que, que trajimos jugadores, muy jóvenes, y con, con proyección, así que la idea es, es seguir estando, ahí arriba, siempre, siempre en la elite, tal vez, tal vez, no lo sabemos, eh, en algún momento, ¿no? Como, como ahora, tendremos que, que, ir viendo para qué estamos, porque, porque no tenemos un equipo, con la obligación, por ahí, como si en otros años teníamos, para ganar, pero, pero, somos un equipo que quiere, que quiere estar ahí, que quiere competir, y que quiere ganar, y, bueno, y de a poquito, seguir creciendo, seguir creciendo, seguir haciendo incorporaciones, para que Sal de Boca, esté donde siempre estuvo, y, y, y sabemos que va a ser así, tal vez llevará un poquito de tiempo, no lo sabemos, ahora, eh, la falta de competencia, nos hace que, no, no podamos tener, eh, evaluaciones más, claras, como seguramente hubiésemos tenido, en este momento, así que, por ahora, en este periodo, es entrenar, ver a ver qué AFA decide, con el tema del torneo, eh, si habrá, algo o no, para este año, esperemos, que sí, y si hay, estar ahí, y nos estamos preparando, para, para ir a competir, para ir a competir, y tratar de, de, de estar ahí arriba, siempre. Y, por último, más personal, ¿cómo evaluás, tu crecimiento, desde, el primer año, como de Ten Boca, hasta la actualidad? Eh, y uno, uno va creciendo siempre, creo, uno cuando se retira, siempre, ¿no? ve las cosas, de una manera, cuando está en la cancha, y después, cuando pasa al otro lado, se da cuenta, que son diferentes, entonces, creo que, que el crecimiento, está siempre, me gusta rodearme, de gente, de gente capaz, de gente que me desafíe, para, para, para ayudarme también, a crecer, ¿no? Estuvo Cristian, varios años conmigo, eh, estuvo, estuvo, Hernán Basile, ahora está Coco Mareco, que, los, los tres son entrenadores, que han ganado cosas, acá, y que, tranquilamente, puede estar al frente, de, de cualquier equipo, de acá de Argentina, para eso, ¿no? Para, para buscar gente que me estimule, gente que me haga crecer, y creo que, bueno, cada, cada año, uno un poquito, va ganando, va ganando en experiencia, eh, desde lo táctico, siempre, no, mejora esto, el otro, vamos cambiando, pequeñas cosas, pero, pero, no sé, creo que mañana seré mejor entrenador que hoy, como hoy soy mejor entrenador que ayer, eso es inevitable, hasta que tenga las ganas de seguir creciendo, creo que va a ser siempre así, porque la experiencia, y la cantidad de partidos que uno está ahí sentado en el banco, y mirando, esa no se compra, y no se adquiere fácil, esa hay que vivirla, entonces, eh, me parece que, como te digo, mañana, la temporada que viene, probablemente sea mejor que esta, y espero que sea así hasta el día que, 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 que me retire, o que ya no tenga más ganas de crecer, cuando ya no tenga más ganas, probablemente, sea el momento que, que tenga que dejar de ser entrenador. bueno, ojalá sigan creciendo entonces, tanto el plantel, y, y vos en tu experiencia, de parte de Mundo Cenice, te quiero agradecer por haber, charlado acá un rato con nosotros, y esperemos que pueda, pronto, volver el, el torneo, para, que el plantel pueda volver a jugar. Esperemos, esperemos, sí, así, no creo que sea con público, pero, por lo menos, por lo menos, ver algún partido de, de boca ahí por las redes, esperemos, así que, bueno, gracias, gracias a, a vos, a ustedes, por, por la difusión, para nosotros, es siempre, es siempre importante, somos un deporte, más chiquito que el fútbol, y, y cada vez que, que nos contactan, o que necesitan algo, que tratamos de estar, porque es un poquito un mimo, también a nuestra, a nuestra profesión, a nuestro deporte, a nuestra disciplina, así que, agradecido. Bueno, muchas gracias, y después vamos a estar subiendo la, la nota a YouTube, para poder compartirla, y te la compartimos también, después, para que la puedas ver. Perfecto, gracias Melissa. Muchas gracias Hernán. Chau, chau.